Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo, miraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio de nuevo quieres derrumbar lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte, no te perdono, te quiero Nada más se brilla aunque tu recuerdo arde No voy a caer, otra vez llegué a aspectarte Y no es cuestión de egoísmo, no fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo, correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento, porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perciendo y no hay manera de fallar Si das como te di Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Y se te ocurra acercarte, no te perdono ni quiero Nada más se brilla aunque tu recuerdo arde No voy a caer, otra vez llegaste tarde Al final la vida pone a cada quien en su lugar Eso es lo que pasa cuando tratas de tocar el fuego Rol, tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Y se te ocurra acercarte, no te perdono ni quiero Nada más se brilla aunque tu recuerdo arde No voy a caer, otra vez llegaste tarde Gracias por ver el video